...que evidencia que ha habido, tal como la sala lo ha dicho, excesos al momento de solicitar por parte del Ministerio de Economía, por parte, perdón, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, dinero a el Ministerio de Economía. Y lo que ha dicho el señor Jailili nos llena de total sorpresa porque ellos dicen que les otorgaban esos adicionales en atención a la buena fe. ¿Por qué? Según la sala tenemos más de mil millones que le habrían otorgado como presupuesto para el año 98 y así sucesivamente. ¿A ese nivel se maneja la entrega de fondos públicos a los ministerios solo con la buena fe? Es lo primero. Y lo segundo, en relación a la declaración testimonial de la señora Matilde Pinchi, lo que ha quedado claro hoy es, uno, que la defensa ya adelantó la estrategia que va a utilizar. Esto es, va a tratar a toda costa de desacreditar la credibilidad de la testigo, lo cual es perfectamente defendible y lo vamos a hacer en las audiencias. Lo otro es que, conforme correctamente lo ha hecho la Fiscalía, se le han formulado preguntas muy claras, muy precisas, y se han obtenido preguntas también muy directas, respuestas muy claras y muy directas, en relación a cómo habría funcionado esto y qué es lo que ella, desde su perspectiva, puede afirmar. Ella lo que ha dicho es que, si bien ella no puede señalar, dar fe de que ha sido Alberto Fujimori el que dio la orden para el desvío de fondos, cosa que no le corresponde a ella, ella lo que ha dicho es que, Vladimir Montesinos Torres y Alberto Fujimori coordinaban absolutamente todo de manera directa, sea en las oficinas del CIN, o sea, en Palacio Gobierno, y que incluso existía un teléfono encriptado. ¿Esta declaración se corrobora con las declaraciones de los otros testigos anteriores? Sí. ¿Esta declaración podrá ser probada con los documentos que más adelante en el juicio se expondrán? Adelantamos que sí. Sí. Uno. Dos. La señora Matilde Pinchi Pinchi también ha señalado que la construcción del famoso Aula 3, o el Aula de Comando de Campaña de Reelección, fue no sólo coordinado, sino supervisado por el propio Alberto Fujimori Fujimori en las instalaciones del CIN. Ha señalado que ahí se hacían las reuniones con ministros, congresistas, generales, Vladimiro Montesinos, para estos fines de reelección, y que la construcción de esta aula se da cuatro meses antes de la campaña de la re-reelección. Tenemos también, siguiente punto expuesto por la testigo, que el dinero con el cual se pagaban a los operadores en el CIN, con el cual se pagaban a los dueños o representantes de estos diarios chicha, ese dinero provenía del dinero que hacía llegar tanto el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, Fuerza Aérea, al CIN, y que era administrado desde ahí para hacer estos pagos a los representantes de estos diarios chicha. Creo que esta es información no politizada, es información concreta, objetiva, y que perfectamente justifica este juicio. Doctor, el hecho de que la señora Matilde Pinchi Pinchi haya mentido, según el abogado William Castillo, ¿no le resta credibilidad en el testimonio aquí en el Policero de Checha? Lo que ha presentado el abogado de la defensa es una sentencia contra un colaborador con clave 1001. Lo que no ha presentado es el acto de aumento donde se acredite que ese colaborador es la señora Matilde Pinchi Pinchi, y por eso es que no se le ha admitido hoy día esto. Más adelante podría él acreditar ello, y nosotros también lo vamos a buscar a efectos de esta duda. Pero de ser así, tenemos que ver dos factores importantes. Primero, si esa declaración falsa se dio en este proceso, en una declaración anterior, o un proceso vinculado a desvío de fondos o a prensa chicha, porque de no ser así estamos hablando de otra cosa. Podría ser otro caso, un delito tributario o algo distinto, que no tiene nada que ver con este caso. Y dos, lo que tenemos que apreciar es si en este proceso, desde las diligencias de investigación, la señora Pinchi Pinchi ha mantenido su testimonio tal cual lo ha expuesto hoy día. Esto es importante para ver si el testigo se desacredita o no. Gracias, doctor. Bueno, correcto. Bueno, así es...